... ...al aire libre estamos en la 8 Burgos, muy buenas noches, bienvenidos a todos... ...les decía antes que vamos a disfrutar de la naturaleza y concretamente hoy del campo burgales... ...porque tenemos un montón de productos que se están recolectando y de los que merece la pena hablar... ...por ejemplo de remolacha, también de girasol y de manzana reineta, comenzamos con la reineta de Caderecha... ...denominación de origen, marca de garantía, nos hemos ido hasta el Valle de Caderechas... ...para ver cómo está terminando la recolección de esta fruta de la que este año se van a recoger 150.000 kilos. Este fruto es calidad, es la manzana reineta del Valle de Caderechas, es uno de los productos... ...que junto a la cereza conforman la denominación de origen de la comarca, la marca de garantía. Los productores de Caderechas han recogido desde finales de septiembre 150.000 kilos de reineta... ...en 50 hectáreas de terreno repartidas en las 15 localidades que conforman el Valle. Una cifra similar, similar a los últimos años, quizá un poco más, porque el año pasado y el anterior... ...hubo alguna tormenta de piedra que nos bajó la producción, también se ha sumado algún productor más a la marca. El clima de esta zona, con escasas heladas, es vital para que florezcan estos frutales en el Valle. Porque el periodo de heladas no llega a la floración normalmente, entonces aunque estamos en Burgos... ...y a 850, 900 metros sobre el nivel del mar, tenemos un periodo libre de heladas... ...que permite que se dé el árbol frutal. Luego, aunque por el día tengamos temperaturas altas, por la noche refresca mucho... ...lo que da siempre símbolo de calidad en la fruta. Estos árboles son los más tardíos, los últimos en los que a estas alturas... ...aún nos podemos encontrar manzanas en la parte con más altitud del valle. Ya prácticamente todo está recogido por los 19 productores de estas tierras. La reineta de Caderechas ofrece al paladar un sabor agridulce que le hace diferente al resto. No es ese ácido fuerte de otras reinetas, es un ácido más suave y está muy compensada en azúcares... ...porque normalmente la manzana cuando se recoge del árbol sigue madurando. No se queda como cuando la coges. Entonces, cuando se meten en cámaras frigoríficas, se para esa maduración. Sin embargo, nosotros, en nuestra forma de trabajarla, la guardamos en los almacenes sin frío. Entonces la manzana va madurando hasta que se consigue ese grado de acidez que nosotros queremos. Este es uno de los 17 almacenes de la comarca donde se deposita lo recolectado. Aquí se seleccionan las mejores, las que formarán parte de la marca de garantía. La manzana viene en cajas de 20-25 kilos o en palor de 200 kilos y al mercado sale en cajitas de 4 kilos con una fila. Entonces ahí se van eligiendo las que tienen la madurez adecuada y, claro, se selecciona por calibres, pero también por madurez. La manzana que no tiene la madurez adecuada se deja para que siga evolucionando hasta que llegue esa madurez, que puede ser diciembre, enero o febrero. La manzana evoluciona despacio, va madurando y en estos almacenes nunca se obtiene una temperatura superior a los 15 grados. Aquí no se utilizan cámaras frigoríficas. La manzana que no haya pasado por un almacén nunca puede ser marca de garantía. El etiquetado es otra función que se desarrolla en estos almacenes. Dos pegatinas en la caja son las que demuestran al comerciante y al consumidor que realmente es esta la marca de calidad de la manzana reineta del Valle de Caderechas. La etiqueta blanca es donde viene el nombre del productor y el almacén donde está confeccionada la manzana. Esa es obligatoria por la legislación normal. Y la etiqueta de la marca en sí, la contraetiqueta, va con el número de trazabilidad. Ese número significa el día que se ha envasado y nos lleva hasta la finca donde se ha recogido la fruta y se puede seguir incluso los tratamientos y todo el proceso de cultivo de la manzana. Gran parte de estas cajas irán a parar al mercado del País Vasco. Gran consumidor de esta reineta que también se puede saborear en toda Castilla y León y que es uno de los productos que conforman la marca de calidad Tierra de Sabor. Ya se hablaba de las propiedades de la manzana reineta en el siglo XI. En el monasterio de San Salvador de Oña se han localizado escritos de aquella época en los que se alababa este producto fresco. Desde hace 11 años es marca de calidad de garantía por su sabor exquisito y su producción natural. Y de la rica manzana que acaban de ver de caderechas al dulce azúcar porque ya ha comenzado la campaña de recepción de la remolacha en azucarera de Miranda de Ebro. Cientos de camiones llegarán hasta mediados del mes de enero a esta planta y allí elaboran el azúcar de la marca azucarera. Nos hemos ido a esas instalaciones para comprobar cómo es ese proceso. Este martes comenzaban a llegar a la planta de azucarera de Miranda de Ebro los primeros camiones que transportan la remolacha cosechada en La Rioja, Navarra, Álava, Burgos, Soria y parte de Palencia. En nuestra provincia se han extraído 85.000 de las 460.000 toneladas que conforman el total. Álava será la zona que más remolacha entregue con un total de 188.000 toneladas y la que menos producción aporte será Soria con 4.000. Nosotros somos la fábrica más pequeña del grupo. Azucarera produce en torno a 2 millones de toneladas de remolacha o hablando de azúcar en torno a 380.000 toneladas de azúcar y nosotros hacemos en torno a 80.000. Para la extracción de azúcar cuando la remolacha llega a la factoría de Miranda se lava, se tritura en pequeños trozos y a través de un proceso de difusión se produce un jarabe. Ese jarabe se concentra y se depura y finalmente el azúcar se cristaliza mediante unos aparatos que se llaman tachas por calor y por cebo, por así decirlo. Con un poquito de azúcar ya hecho empieza la cristalización y se forman los granitos de azúcar que vemos en el azucarero. Una campaña de recepción de remolacha que disfruta de una recolección muy buena de cosecha debido a las temperaturas frescas que se han registrado este pasado verano y también a la ausencia de lluvias copiosas. La remolacha se ha desarrollado de una manera muy positiva. El verano ha sido un verano no muy cálido, lo cual ha sido bueno para la remolacha y las siembras se realizaron a tiempo y por lo tanto se esperan cantidades en torno a las 100 toneladas por hectárea. Los precios de la remolacha alcanzarán los 40 euros por tonelada líquida. La remolacha está regulada por unos acuerdos entre industria y agricultores y son unos precios que se mantienen estables durante ese periodo que dura el acuerdo. Entonces están en torno a 40-41 euros por tonelada de remolacha tipo. Remolacha que tiene 16 grados de polarización. La factoría de Miranda de Ebro es una de las cuatro plantas que recepciona la remolacha junto a las ubicadas en las provincias de Zamora, León y Cádiz. La campaña de recepción de remolacha en la azucarera de Miranda de Ebro finalizará a mediados de enero. Y seguimos paseando por el campo burgalés porque también es ahora cuando se está recolectando el girasol. Ya están terminando, quedan pocos días. Burgos es la provincia que más girasol tiene de toda Castilla y León y nos hemos acercado a Villodrigo a hablar con Raúl, un joven que tiene una explotación agrícola. Nos cuenta su trayectoria y hablamos del girasol de la mano de nuestros amigos de Asaja. ¡Gracias! Al aire libre se desplaza a Villodrigo, en la comarca de Pisuerga, para conocer a un joven agricultor que este año ha puesto en marcha una explotación agrícola. Hablamos con Raúl. Raúl, ¿qué tal? Bienvenido. Bien, bien, bien. Bueno, Raúl, eres de aquí, de la comarca y desde este año te encargas de una explotación agrícola. Coméntanos cómo es tu día a día y cómo llevamos estas labores en el campo. Pues bien, tranquilamente y poco a poco ir haciéndolo y bien, en el pueblo bien. Bueno, hay que comentar que ahora mismo estamos con la recogida de girasol. ¿Cuántas hectáreas tienes aquí? Pues aquí hay una parcela de 10, 12 hectáreas de girasol. ¿Cómo es vuestro día a día? ¿Cuándo empezasteis? ¿Cuándo vais a terminar? ¿Cuánto vais a recolectar? Pues bueno, la campaña se está terminando. Llevamos un mes ya cosechando las pipas y ya poco falta. Ya son casi las últimas ya de cosechar. Bueno, estamos sumergidos en la campaña de girasol, pero además te has comprado una cosechadora para sacar mayor rentabilidad a esa explotación que acabas de poner en marcha. Una inversión importante. Hacen falta ayudas, hace falta que todo vaya bien. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el futuro? Bueno, pues poco a poco. Que nos ayuden, claro. Nos tienen que ayudar porque esto, pues los precios son muy bajos y hay que tirar para adelante, pero poco a poco. Los precios son muy bajos. ¿Qué es lo que más preocupa eso precisamente? Todo el día trabajando y que después se tiren los precios. ¿Anda mal el mercado? Anda mal, anda mal. Muy caros los abonos, muy caro todo. Y luego ya llega el precio del cereal y de las pipas y es muy bajos. Entonces, pues ahí está la pega. Reclamas entonces a la administración, como todos los agricultores, que incidan un poquito más para que el precio sea mejor para vosotros. Sí, por lo menos precios fijos, porque es que no sabemos cuáles son los precios. Nosotros trabajamos sin saber qué precios vamos a tener. Aunque te hayas hecho cargo este año de la explotación agrícola, tú llevas toda la vida mamando esta profesión, ya que tus padres se dedican a ella. Es algo que te apasiona, que te gusta y que lo haces con muchísima ilusión. Claro, si no, no estaríamos aquí. Esto hay que mamarlo y que te tiene que gustar, porque el campo es así, que te tiene que gustar. Para una persona que ahora mismo se esté planteando, pues igual que tú, seguir con el negocio, con las tierras de sus padres, ¿qué consejo le darías? Pues parante. Pues está bien en el pueblo. Sí que se puede hacer. Tranquilamente, pero se puede hacer. Y seguimos hablando del girasol, del precio, de las normativas, de las expectativas de cosecha en esta temporada. Tenemos a César Álvarez. Es el director general de Agronegredo. César, muy buenas. Buenas, buenos días. Bueno, lo primero, ¿qué previsiones de cosecha estimáis para esta campaña? Bueno, en la provincia de Burgos la cosecha es un poquito inferior a la del año pasado, pero a nivel regional de Castilla y León es bastante más inferior que el año pasado. En Burgos sí que vamos a aguantar en torno a los 1.100, 1.300 kilos por hectárea de media, pero en Castilla y León ha bajado bastante. Estamos hablando de que Burgos tiene una siembra de girasol de unas 51.000 hectáreas, similar o un poquito inferior a la del año pasado, y Castilla y León anda con las 220, 230.000 hectáreas. De producción en Castilla y León no sé si este año se alcanzarán las 200.000 toneladas de girasol, tengo mis dudas. El año pasado quizás se consiguieran 350.000. Somos líderes en Burgos, en girasol de secano. Sí, en Burgos es la provincia que más hectáreas se ponen, y quizás también la que más rendimiento saca por hectárea de este cultivo, debido en gran parte a una mayor calidad del terreno, y también a una profesionalización cada vez mayor de nuestros agricultores, que cada vez dedican al girasol más tiempo y unos mayores cuidados que los que anteriormente, cuando empezó toda esta política primera en los años de la PAC, se dedicaban al cultivo de girasol. Yo creo que en la provincia de Burgos ya está implantado y cada vez se están haciendo mejor las cosas. Ha sido un año un poco difícil porque tenía que haber llovido más, entonces por esa razón la producción es menor. Sí, el girasol tiene una época clave en la siembra, que es la nascencia, entonces esa nascencia, aunque aquí en Burgos ha ido un poquito mejor, en las demás zonas de Castilla y León ha sido muy irregular. El principal factor del girasol es la nascencia, y luego que llueva y se desarrolle, digamos, en condiciones óptimas. Pero lo principal es la nascencia. Tiene que estar un cultivo bien implantado. En esta parcela podemos ver que hay zonas en las que no se ha conseguido que nazca el girasol como en un principio se quería. César, hablamos de precios. Bueno, pues el tema del girasol es como el del cereal. Este año el agricultor va a recibir un poco menos de dinero por su girasol que el año pasado, como también viene ocurriendo en el trigo y en la cebada. Y el principal problema de este girasol es, yo lo achaco a las importaciones, importaciones masivas que están viniendo de los países del este, a unos precios muy competitivos, y que las grandes industrias optan por comprarlos. Ahora mismo el girasol aguanta el precio que tiene, porque estamos con un dólar a 1,26, 1,27, 1,28, y no se está importando en gran medida. Si volvemos a niveles del dólar a 1,37, 1,38, las importaciones podrían ser mucho más masivas y el precio se podría caer. Creo que hay que controlar un poquito las importaciones para intentar defender el mercado nacional, regional y comarcal, por ende. ¿En euros, en pesetas? Pues yo calculo que el agricultor, el agricultor con un precio base de 285 euros por tonelada, que eso viene a ser unas 47 pesetas y media de precio base, el agricultor con las calidades que están entrando en estos momentos puede cobrar, siempre hablamos de media, en torno a unas 45 pesetas por kilo ese girasol. Siempre hay que tener en cuenta que entre un girasol y otro las diferencias son muy importantes. Estamos hablando de una base de 9 de humedad, 2 de impurezas y 44 de grasa, con lo cual cada punto hacia arriba o hacia abajo en humedad y en impurezas supone una unificación o depreciación de media peseta, en tanto por ciento de humedad y en impurezas, y de 75 céntimos de peseta en grasa por cada punto de grasa. Con lo cual entre un girasol podemos ver que un agricultor cobre un girasol sin ningún problema, 50 pesetas y otro lo cobre 40. Rafael Díaz, genente de Asaja en Burgos, pide premura para que Raúl, nuestro primer invitado, reciba esas ayudas cuanto antes. Rafa, buenas. Buenos días. Urge. Sí, pues nos ha contado su historia Raúl. Ha presentado un expediente y bueno, pues se ha metido en versiones muy fuertes y lo que tenemos que reivindicar desde Asaja es eso, que ese expediente sea ágil, que no se tarde cuatro o cinco años en cobrar una ayuda porque la necesita ya, para que estas ayudas sean operativas y necesitamos eso, que sean rápidas. Cuando de ayudas para los jóvenes, recientemente habéis realizado un curso para la incorporación de los jóvenes al campo burgales, ¿qué tal ha ido? Porque creo que han aprobado todos, ¿no? Sí, era un curso online que para los jóvenes que se manejan bien con sus ordenadores desde casa, pues resulta más cómodo que desplazarse a Burgos y el resultado ha sido muy satisfactorio porque efectivamente han aprobado todos, con lo cual, pues nos congratulamos. Y otra actividad que va a tener Asaja mañana mismo, información sobre la PAC, muy interesante, donde pueden acudir todos los interesados. Sí, es un tema que, bueno, pues es la gran pregunta ahora. ¿Qué plan de cultivos tengo que hacer ahora que está empezando la sementera? ¿Cómo lo tengo que enfocar? Etcétera. Hay todavía muchas dudas y lo que estamos haciendo es que a lo largo de estas semanas hemos ido por toda la provincia explicando esta cuestión. Y mañana culminamos estas jornadas con una reunión en Caja Círculo de la Plaza de España a las siete de la tarde, a la que invitamos a todas las personas que estén interesadas en este tema. Rafael, y también vamos a hablar de los robos en el campo porque recientemente habéis tenido un encuentro con la Guardia Civil para informaros y para aconsejaros de qué es lo que se debe hacer en caso de que un agricultor o un ganadero sufra robos en su explotación. ¿Cuáles son los consejos? Sí, bueno, los consejos son muchos, pero hay uno fundamental desde nuestro punto de vista y es que tienen que denunciarlo. Cada vez que exista un robo en el campo hay que poner la consiguiente denuncia ante la Guardia Civil. Por una razón fundamental, porque eso nos va a dar idea de cuál es el índice de robos exactos que hay. Y segundo, porque muchas veces se recupera maquinaria robada y no sabemos de quién es. Por lo tanto, insistir en que todos los agricultores que sufran robos, que denuncien. ¡Suscríbete al canal! Para dejar huella hay que ser el mejor 4x4. Nuevo Toyota RAV4 Toyota siempre mejor Seguimos en Al Aire Libre y los últimos minutos de este programa los va a protagonizar la previsión meteorológica y curiosidades acerca de cosas que van a suceder ya. Con Daniel Angulo. Daniel, buenas noches. Buenas noches, Leticia. ¿Qué tal? ¿Qué tal tus vacaciones? Pues bien, todo perfecto. De nuevo aquí al pie del cañón. Un placer ha sido sustituirte estos días y... Te tocarán más veces. La verdad es que un placer también volver a encontrarnos aquí. Muchas gracias. Igualmente, Daniel. Al aire libre, donde mejor se está, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, lo primero de todo, supongo que la gente ya lo sepa, pero recordar a todo el mundo que el próximo sábado, concretamente la madrugada del domingo, cambia la hora a las 3. Hay que retrasar los relojes a las 2. El cambio de horario de invierno, que se hace para ahorrar energía, en principio, pero que es un horario que no nos corresponde, ¿verdad? Pues así es. Hay que aclarar esto. Sí, efectivamente. Es decir, que ahora lo que hacemos en este horario llamado de invierno, entre comillas, pues es recuperar la hora que perdimos en el último domingo de marzo. Entonces adelantamos, nos quitaron una hora de sueño y ahora se nos da una hora. Lo que ocurre es que, claro, bueno, por una parte tiene sus ventajas, que es que amanece más temprano, a las 8, que es cuando se levanta la mayor parte de la gente, pues el próximo domingo, el lunes más en concreto, porque es el día laborable, el domingo cada uno se levanta a la hora que quiere, ¿no? Pues el lunes ya va a ser de día, a las 8, va a haber sol, también es de día, pero va a haber sol. Sin embargo, ya a las 7 de la noche, será de noche el próximo lunes. Cada vez que pase más el invierno, cada vez antes. Según avance en el mes de noviembre, pues hasta las 6 el sol, a las 6 menos 10 incluso, ya será de noche, ya a finales de noviembre. Y lo que tú decías es que, bueno, pues efectivamente nosotros tenemos dos horas de adelanto con el horario UTC, es decir, con el horario del sol. Con el día, supuestamente, ¿no? Con la referencia del meridiano de Gronkis. Nosotros, aquí en España, pues bueno, en 1949, Franco adelantó por decreto ley, nos adelantó una hora para ponerse en el horario de las naciones fascistas, en aquello entonces, de Alemania e Italia, efectivamente. Pero Alemania e Italia, si las vemos en el mapa, están mucho más al este que nosotros. A nosotros no corresponde, por nuestra posición geográfica, el horario de Portugal, o el de Inglaterra, o el de Canarias. Que es una hora menos. Que es una hora menos, efectivamente, que el que tiene en otros países. Pero tenemos dos. Ahora mismo, tenemos dos horas en adelanto con lo que nos corresponde respecto al horario normal, que es el que rige el meridiano de Gronkis. O sea, que no está claro todavía a quién adelanta. Y luego, otra cosa que te quiero decir, que estos adelantos, sobre todo el cambio de hora que se produce en marzo, pues produce enormes trastornos en las personas. No solo en las personas... Sí, de hecho, lo hemos visto hoy en las noticias de la Ocho Burgos, que los accidentes laborales pueden estar detrás de estos cambios, algunos, no todos, pueden estar detrás de estos cambios horarios. Y no solo en las personas, sino también que estamos en un programa de campo, también en los animales domésticos. Y nosotros animales, no, pero en los domésticos, porque claro, el próximo día, el próximo domingo, cuando a los chones, los cerdos, cuando tengan que echar a las vacas el ganadero, y dirán, las vacas, empezarán a mugir, porque claro, no, no, que se ha retrasado ahora, pero ellos no entienden de horario. Entonces, estos causan los trastornos y no se sabe todavía a quién de verdad beneficia estos cambios de hora. Porque claro, nosotros ahora, cuando vayamos a las seis a casa, pues tenemos que estar todo el día con las luces. En fin, hay ahí... Entre comillas, que se ha retrasado ahora. Lo mejor es que ahora se ha retrasado ahora, bien, tengamos que hacer el horario, pero que por favor, pedimos desde aquí a las instituciones o a quienes nos estén escuchando, que se deje luego como está. Que no haya cambio en primavera. Para así, tener nosotros, aquí en España, un horario más acorde con nuestra posición, que es lo que está sucediendo. Vale, pues zanjamos el tema del cambio horario y nos metemos de lleno en la predicción del tiempo para mañana y para el fin de semana. Sigue el buen tiempo, ¿verdad, Dani? Pues sí, vamos a seguir con una situación anticiclónica, seguimos con tiempo estable y tiempo seco y unas temperaturas que van a ser frescas de madrugada, no tanto como hoy. Porque mira, hoy hemos tenido ya las primeras heladas en zonas de la sierra. En Monterrubio, por ejemplo, han tenido un grado con tres décimas bajo cero, pero en Toria del Pinar también ha registrado un grado y casi medio bajo cero durante la pasada madrugada. En otras zonas, en Aranda, por ejemplo, han tenido un grado y medio tan solo. Aquí en Burgos, tres grados, se ha hecho frío al amanecer. Pero luego, bueno, se ha compensado el día con un ambiente muy calmado, un viento muy, vamos, un viento muy flojito y un día en el que hemos tenido unas temperaturas máximas en Burgos Capital de hasta 22 grados. ¿Mañana qué máxima vamos a tener? Por mañana también como hoy, incluso un poquito más. Y por la mañana también fresquitas. Mañana podríamos llegar hasta los 23. Para mañana, por la mañana, ambiente fresco, pero no tanto como hoy. Mañana vamos a tener las mínimas, decía de hoy, han sido de tres grados, pero mañana vamos a tener sobre cinco o seis grados, es decir, que un poquito mejor. ¿Y cómo entramos en el fin de semana? Bueno, pues el fin de semana va a entrar con ambiente estable, como digo, mañana viernes, ya vamos a ver el mapa que corresponde a altura. Vemos que, vamos a ver cómo sobre nuestro país sigue existiendo aire cálido en capas altas de la atmósfera. Lo estamos viendo ahora, todo eso naranja, rojo que vemos es que hay aire cálido procedente de la dorsal africana, de África, y eso hace que el tiempo sea estable, teniendo eso encima de nosotros en las capas altas de la atmósfera, 5.500 metros. Así que mañana, como hoy, nubes blanquecinas, que se denominan cirros, y ambiente muy agradable, con temperaturas que incluso mañana suben un poco. Mañana incluso podemos llegar hasta 23 grados, es decir, que a mediodía, 22, 23 grados. Muy buena temperatura. Vale, acabamos de ver el mapa de ayer, pero ya se nos metemos en el fin de semana, también buen tiempo, me has comentado que el sábado... y vamos a ver ya el día siguiente, el sábado, en el que van a dominar las altas presiones, como vemos también en el mapa, el aire cálido va a estar presente en las capas altas de la atmósfera, lo vemos también, aunque se retira un poco, todo eso azul morado, pues eso es el aire frío, pero está muy lejos de nosotros, y por lo tanto, pues el sábado, más de lo mismo, temperaturas frescas al amanecer, mínimas de 7, 8 grados por ahí, y luego durante las horas centrales del día, en torno a mediodía o por la tarde, pues más y más de 22 grados, o sea que muy agradable también. Y para finalizar, el domingo, Dani, también buen tiempo, o va a cambiar un poco, o que seguimos en verano. El domingo va a haber un... Igual, pero lo único que va a aumentar más la nubosidad, vamos a ver más nubes, pero vamos, van a ser nubes de tipo medio, que no van a dejar precipitaciones, por el norte y por la sierra, por las zonas montañosas, puede haber algunas nubes de desarrollo, ya estamos viendo el mapa, como sigue existiendo lo naranja y rojo, que es aire cálido en capas altas de la atmósfera, y por lo tanto, el domingo, pues lo más de lo mismo, con más nubosidad, eso sí, con más nuboso. Y el comienzo de semana, con el que terminamos ya, vemos el mapa, pues también lo mismo, es decir, el lunes va a ser una jornada de sol, y tiempo muy agradable. Vemos ya, sin embargo, que el lunes ya se mete por Galicia, y hay un poco de amarillo, quiere decir que, bueno, la próxima semana va a comenzar, con tiempo estable soleado, pero luego irá cambiando según la monce la semana, incluso a partir del martes, o el miércoles, ya venimos más nubes. Vale, al titular, que a mediados de la próxima semana, ya esto cambia. Podría cambiar, vamos a ver cómo evoluciona la situación, pero sí, a partir de mitad de la segunda mitad de la próxima semana, ya cambiarían las cosas. Muy bien. Cosa enorme, porque ya, luego ya se nos mete el mes de noviembre, y noviembre ya es el mes, ojo, ya que noviembre es la antesala siempre del invierno, de eso hablaremos ya el próximo año. Sí, sí, tendremos tiempo para hablar de ello. Bueno, pues Daniel, muchísimas gracias, hasta la próxima semana, y la próxima semana con naturaleza, tiempo, y muchas más cosas. Y también, quiero, sí, de todas formas, digo que este fin de semana, como va a ser bueno, pues que el otoño en estos días alcanza su esplendor, así que animamos que salgan al aire libre, que salgan al campo, porque estos días en la ribera vamos a encontrar los chopos amarillos, amarillos, los alledos están increíbles, o sea, que es el momento de salir al campo, no lo olviden. Pues salir al campo este fin de semana, disfrutar de la naturaleza, disfrutarla también aquí en la Ocho Burgos, el próximo jueves, a partir de las diez y media, ya les adelanto, que a partir de la próxima semana, dedicaremos secciones especiales a la micología, aquí en los montes de Burgos. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima semana. Adiós.